¿Qué es la nueva salida laboral para la gente aquí en Pinamar? ¿Tiene que ver con el programa Potenciar Trabajo? Sí, Potenciar Trabajo viene lo que era antes, Argentina Trabaja, lo que era Hacer Futuro, Salario Social Complementario, hoy se convierte en Potenciar Trabajo. Con Potenciar Trabajo lo que hace es una creación de fuente laboral, donde las compañeras hoy están haciendo saneamiento, son dos cuadrillas que hay, alrededor de 40 compañeras en total, donde vamos a los lugares, por ejemplo, los microbasurales, a las plazas, en veredas públicas, donde las compañeras cumplen un horario y un determinado trabajo para mantener los barrios y para poder mantener los espacios públicos, que esto baja desde nación y de provincia. Las compañeras no cobran un plan, cobran un programa, donde el programa lo que hace es consistir en la creación de fuente laboral. Las organizaciones sociales venimos peleando de hace muchos años, donde se nos reconozca el trabajo, donde nosotros queremos trabajar. Siempre decimos la palabra, nosotros queremos trabajar. Y hoy con el Potenciar Trabajo, con las herramientas que se logró comprar, con la ropa que las compañeras hoy están teniendo, hoy están trabajando y ganando un pequeño sueldo que no alcanza, pero es una creación de fuente laboral. ¿Ese dinero, digamos, alcanza para vivir un mes? ¿Cuáles son las condiciones? No, lamentablemente no alcanza, y el trabajo que hacen las compañeras es un trabajo muy bueno, es un trabajo, hasta te digo, insaluble, porque estar en los microbasurales, juntando los desechos, juntando la basura que a veces de mala manera vecinos tiran en una esquina, las compañeras hoy tienen un salario, un sueldo de alrededor de entre 15 y 20 mil pesos, donde cumplen entre 15 y 20 horas semanales, y las compañeras, obviamente, que no le alcanza, son 4 horas más o menos, alrededor de 4 horas por día, y las compañeras con ese sueldo, dentro de todo, en un invierno, que sabemos que tenemos una pandemia, que seguimos por una pandemia, hoy son muchas mamás que sostienen su hogar con este pequeño empleo. ¿Hay posibilidades de que se sume más gente? ¿De qué manera se inscribieron los que están? ¿Y de qué manera se pueden llegar a inscribir los que quieran sumarse? Esto viene, como ya te dije, de lo que era antes Argentina Trabaja, los mal llamados plan social, lamentablemente seguimos en lucha de que se siga sumando y que el Ministerio de Desarrollo Social siga bajando programas. ¿Qué quiere decir? No es que queremos más plan, queremos más fuente laboral, porque esto es una fuente laboral. Hoy en Pinamar, 40 familias que hoy tengan un sostén, es importante, es una creación de fuente laboral. No queremos plan, queremos programas de trabajo y políticas sociales para que las familias tengan, por lo menos, un subsistir. ¿Hoy qué empleo tenemos en Pinamar? Se nos termina la temporada y muchas de las mujeres, porque el gran problema que tenemos en Pinamar, que muchas mujeres son las que tienen poco trabajo. Hoy salir a buscar un trabajo es muy difícil y esto no es un trabajo que sería ideal, pero es un trabajo que por lo menos las compañeras tienen un sostén para llevar a su casa. ¡Gracias! ¡Gracias!